Hola Juego Amigos, estamos celebrando 80 años de Batman y que mejor que con esta figura exclusiva de la serie True Moves de Mattel Vean nada más, aquí está el Batman, que es el Batman de primera aparición, y aquí lo vamos a enfocar mejor Primera aparición, que es el que hace homenaje aquí al cómic de Detective Comics número 27 El cual, pues vamos a hablar un poco de la historia en lo que vamos abriendo esta figura Es que ese cómic se publicó en el mes de mayo de 1939, por eso es que ahorita estamos celebrando 80 años de la aparición del hombre murciélago Y entonces, bueno, nos esperamos a hoy, que es el Batman Day, para poder verlo Entonces, bueno, lo sacamos de la caja, fíjense, ese cómic, que es donde es la primera aparición de, ni más ni menos que aquí, mi buen amigo Batman Se vendía por 10 centavos de dólar en 1939, y lo que son las cosas, ahorita, casi 80 años después El último precio que se tiene registrado de subasta de este cómic fueron 47.656.340 dólares con 78 centavos Ándale pues, si está bueno esta cosa, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar a armar el Batman Que vamos a, pues vamos a separarlo de su prisión Que está, este, que está, que lo tiene muy, muy, muy atrapado aquí Pues vamos a, vamos a darle gran a este Y vamos a liberarlo Yo te libero, Batman Ahí está, y este, está muy padre el diseño Porque como salió en el cómic, precisamente Batman, bueno, es un cómic que fue escrito por Bill Finger, de hecho Y con una ilustración de Bob Kane Es por eso que, que, bueno, siempre se le atribuye a Bob Kane que él fue el creador de Batman Pero la, la verdad es que el cómic fue escrito por Bill Finger Entonces, el arte es de Bob Kane Y, este, el, el guion de, de Bill Finger Por eso es que ahora ya se le acredita también como un co-creador Entonces, ahora sí, ya lo liberamos de su prisión Y bueno, podemos ver este Batman que tiene unos puntos de articulación Vamos a mover la, la cabeza ¿Ven? Brazos ¿Sí? Y también aquí ¿Ven? También estos puños se, se giran Y, pues, tiene el detalle que tiene puños, este, color morados Porque, este, pues, justamente así viene en el cómic Pero a mí me, me gusta mucho el detalle de la capa Como viene, vean, vean, vean este bordado aquí de, de la capa Que lo, que le permite, este, tenerlo, mira, así como Como justamente es, está, está en el cómic, ¿no? Así, así de pie Y vean nada más que bonito se ve O, lo podemos poner en otras poses Y, este, el mismo prebordado nos permite, este Jugar con, 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 con las poses de, de Batman Miren, por ejemplo, aquí así A ver, vamos a poner una pose acá muy Más Más de acción ¿Ven? Ta-ta-tán, así Wow, y fíjense que la capa está, este Tiene, déjate Tiene, este, como Un, un Un, un, un tono como de Más bien, no, un tono, sino se siente como si esto fuera como terciopelo Vean acá Para que, para que ahora sí parezca murciélago Lo voy a estirar más para atrás Vean que se ve aquí como murciélago acá Está muy padre este Bueno, también viene con Su, eh Su Batarang Aquí, o bueno, su Su Batibumerang Que, bueno, para todos es conocido como el Batarang Y aquí está Se lo ponemos aquí en la mano a Al buen Batman Eh, eso es Echalo ahí, a ver, vamos a cerrarlo ahí para que vean como, como lo está deteniendo A ver la articulación Eso es Y bueno, esta edición, eh Como es el de, el de primera aparición Tiene una copia De, eh Del cómic A ver, a ver, Pats Así, así Tú viendo tu propio cómic, Batman Eh Tienen una copia Del Detective Comics Número 27 Es una reimpresión Y bueno, pues este La, el cómic está en inglés Todavía por ser un poquito más original Y, bueno, pues Nada más tiene de, de reimpresión Las primeras páginas Eh Del cómic Aquí podemos ver Precisamente como es que Este diseño De, de Si se parece, ¿no? Aquí está Eh, y lo ponemos acá Eso es todo Qué bonito está, está este Batman Bueno, esta es la, la reproducción De, de esta parte del cómic Nada más Y bueno, pues celebrando los 80 años También se Se muestra la edición especial De Detective Comics De, de los 80 años Y estas otras figuras Que bueno, ya también Algunas de estas las podrán ver También aquí en Juegos 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 y Coleccionables Y llama la atención aquí Que tiene como un Un ultra bordado aquí Para que no, este No se despeguen las, las hojas Y bueno, pues tenemos aquí Nuestra reproducción Del número 27 De Detective Comics Publicado en mayo de 1939 Y esta es la figura De Batman De primera aparición Y este Está muy, pero muy padre A mí la verdad es que Me gusta mucho Este diseño Ven, ven la cara Así de todo Todo un galán De Eh I'm Batman baby Ah Bueno, pues Esta es la Figura de Batman Primera edición Muchas gracias por acompañarme Soy Ricardo Méndez Estamos viendo Más y más cosas Celebrando 80 años De lo memorizado Aquí en Juegos 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 Y Coleccionables Gracias por acompañarme Y I am the knight Vamos a proteger Ciudad Gótica Vámonos Eh Gracias por acompañarme Adiós